¿Qué es la salud visual? Estamos cumpliendo 10 años de estar en el mercado colombiano, muy contentos, muy satisfechos de tener el respaldo y la oportunidad de poderle servir. Les agradecemos a todos ustedes su respaldo. Pues estamos contentos de la presencia de los profesionales en esta convocatoria que nos hace Franja. Como todos los años, ustedes siempre invitan a que desarrollemos un tema especial que tiene que ver con el apoyo y el crecimiento del sector visual en el país. Estamos muy contentos de estar aquí este año también.